El amor de una vez yo te vi, te ha quedado en mi ser, muy viento de mi amor Y aunque pase y pase, no sale, no te vas yo en mi cielo Porque tú me tienes que creer, como nunca mi cerebro Ser tristeza me da el saber, que tú no me vas a tener Cada vez que te encuentras por ahí, que no eres como un ser Con el tarde es un tiempo de ayer cuando tú me amas Con el tarde es un ritmo de amor, que tú me enamorabas Hoy te vine a buscar porque ya no es nada más Tenía ganas de ver tu sonrisa y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar porque tú me enamorabas De poderme mirar de cerca de la luz del sol Hoy te vine a buscar porque tú me enamorabas Ven a hacer, como nunca me enamorabas Y aunque la luz de tu mirada Y aunque te venden a buscar porque tú me enamorabas Y aunque tú te venden a buscar, que tú me enamorabas Y aunque tú me enamorabas Con el tierra, tu me enamorabas Como el siguiente día, tal vez te vine a buscar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!